¡Qué gusto verte, Fernando! ¡Hola! ¡Qué lindo! ¿Qué? No me grites porque yo me animo bien rápido. Sí, me encantó, me encantó. Decíamos, vamos a poder tenerte... Costó, te digo, una moneda importante, ¿eh? Claro. Costó varios aviones privados y todo eso porque el tipo no te viaja en línea comercial, me dijo un avión privado, un par de narcos que venían apantallando. Es un tipo que se ha ganado el respeto. No, fíjate, el avión, los tipos que mandaste por mí me ofrecieron hacer una serie de narcos en México. No, pues ya empecé a vender marihuana para ensayar. Ah, pero no de la recreativa. No, no. De la medicina. De la medicina para estar bien, de la legal. Fernando, me encanta conocerte, no, me encanta que estés en el show, ya nos conocíamos. Nos habíamos visto en alguna otra ocasión. En varias ocasiones. Me invitaste, una vez me invitaste. Porque es el gran conductor durante 12 años, si no me equivoco, en Despierta América. Exactamente. 12 años conduciendo la mañana, una de las mañanas de mayor competitividad en la cadena Univisión. Y allí me acuerdo que Fernando Arau me enseñó un baile, me enseñó a cantar, me enseñó a bailar, me enseñaste un par de cosas. ¿De acuerdo? ¿Ya tanto? ¿Cómo era? ¿Qué te enseñó? No, el... Yo ni me acuerdo. Había, escuchá, había... Eso da rating, Dante. Había una canción que se llamaba El Chubi Chubi. El Chubi Dubi. El Chubi Dubi. Sí, sí, sí. Me dijiste, vamos a bailar El Chubi Dubi. Ajá, ¿sí? Y yo dije, tanto hace una carrera para terminar con El Chubi Dubi, yo. Tanto haber estudiado para bailar esta porquería. Y bailé en Despierta América El Chubi Dubi cuando él me entrevistó. Ah, no, pero ese no. Si bailaste, no es El Chubi Dubi. ¿Qué era? El Skimbombori. El Skimbombori. Que hay una gran diferencia entre un Skimbombori y un Chubi Dubi. Así es. Es obvio. Es bueno saberlo. Obvio. Es verdad. Fernando, ¿sabes qué? Uno ve toda tu carrera y uno le parece, especialmente para la gente que le gusta etiquetar a los demás, decir, no, él es comediante, él es conductor. Uno te ve tan histriónico y uno se sorprende que puedas hacer todo y todo bien. Pero de verdad te lo digo, de corazón. Porque te he visto en películas, te he visto haciendo, conduciendo todo terreno. O sea, sabes ubicarte. Creo, ¿cuánto de eso hay a la familia? Porque, a ver, convengamos. Perdón que no me los aprendí todo de memoria. Bueno, Alfonso Arau, sí. El gran Alfonso Arau que todo el mundo conoce. Conocido mucho como agua para chocolate, para un montón de películas. Pero tu mamá era Magdalena Corona. Sigue siendo. Sigue siendo, perdón. Era. ¡Mamá! ¡Mamá está viva! No ha renunciado. No, quise decir que era bailarina en su momento. No baila más, no sé. Sí, no, no, no. Era bailarina del ballet folclórico de México. Así es. Tu hermano también, Sergio Corona. Todos, o sea, ninguno ha agarrado una pala de los Arau hace muchos años. Tanto en el arte, hace tiempo. Son como los montaneros. No trabaja ninguno en algo que nosotros trabajamos cuando era chico. Pero son Arau y Corona. Es verdad. Bueno, Corona, Sergio Corona es el viejito que sale en, como dice el dicho, ese es hermano de mi mamá. Y él es el comediante. Tío, tío. Él es el comediante de México. Sí se le sigue llamando. Sí. Y por eso yo soy comediante. Entonces, por parte de mi mamá, que son todos bailarines. Y por parte de mi papá, que son todos. Claro. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Y cuando veías al papi en el cine, supongo que en un momento eras chico y sentías ya que te ibas a dedicar a eso. Dijiste, me gusta esto. Mira, yo fui, en una época de mi vida, yo fui un poco hijo de padre ausente. Ajá. Entonces, me acuerdo que llegabas y mi mamá decían, son los hijos de Alfonso Arau. Y un día le dije, mamá, ¿quién es Alfonso Arau? Mira, si estaba ausente el viejo, ¿eh? Sí, sí, sí. Estaba bien ausente. Después, entonces, la verdad que sí, este, yo, mi infancia fue en teatros vacíos viendo ensayos. Yo a los ocho años pensaba que me llamaba, ¡cállate! Porque estaba, claro, tenía que estar en teatros vacíos viendo ensayos. Mi mamá bailando, mi papá, pues mi mamá era bailarina del show de mi tío Sergio. Y de verdad, yo estaba así, tras bambalina, viendo cómo mi mamá actuaba y eso, toda la vida. Entonces, desde cuándo soy actor o desde cuándo empecé en el escenario, ¿quién sabe? Es verdad. Toda la vida. Eso no hay un momento. Te voy a contar lo que nadie sabe. A ver, quiero saber lo que nadie sabe. A los siete años, junto con mi hermano Sergio, yo cantaba canciones infantiles en el programa La Media Hora de Chabelo. ¿En serio? ¿A los siete años? ¿Y hay registros de eso o no? Yo creo que sí, era blanco y negro. Ok. ¿Pero hay fotos? Pues era antes de llamarse... ¿Tenías pelo? Sí. A los siete, claro. Es más, Chabelo tenía voz gruesa. Se le fue gastando. Bueno, amiguitos, qué bueno. ¿Eres tu propio gestor o tienes un tipo que te va buscando los trabajos? No, no. Fíjate que yo he generado todo esto y es un impulso natural que yo nunca me he dado cuenta, de verdad. Porque cuando yo acabo un proyecto, inmediatamente inicio otro. Y nunca tengo este gusanito de que quiero hacer algo que funcionó antes. ¿No? Siempre algo nuevo. Siempre algo nuevo. Siempre algo ya lo pasado... Ya lo pasado, pasado... No me interesa... Eso es, eso es. Aparte, Fernando es una persona que, debo decir, lleva a ese artista en todo momento. No es como que lo guarda en algún momento, sino que tras bambalinas detrás de las cortinas, es igual, contando chistes, haciendo trucos todo el tiempo. ¿Sabes que yo tengo sangre argentina? ¿Por qué? En mi coche ayer atropellé uno aquí afuera. ¡Gracias por ver el video!